Ya estamos, ¿eh? Ya están en vivo. Sonia, te dejo de anfitriona. Bueno, gracias Noli. Ahí están. Muy bien. Bueno, ya estamos en vivo. Estamos en vivo con esta mesa 3, las jornadas de EINCREP. Buenos días a todos y a todas. Vamos a esperar unos minutitos para dar inicio a la mesa. Acá estamos con la mesa 3, artes del movimiento, diseños escénicos y escenografías. Vamos a esperar un minutito más que vayan entrando compañeros, compañeras que faltan. En esta mesa hay cuatro ponencias y vamos a hacer un pequeño cambio porque hay una compañera que avisó que entra un poquito más tarde. Dos minutos y empezamos. ¿Te parece? ¿Te parece? ¿Te parece? Bueno, si ya estamos acá que son las primeras, si están de acuerdo, damos inicio porque vine escuchando las mesas anteriores que están como un poquito ajustados con el tiempo, entonces esperamos un poco más y por ahí se nos dilata. Así que bueno, les damos la bienvenida a las jornadas de EINCREP, a esta mesa 3 de artes del movimiento, artes del movimiento, diseños escénicos y escenografías, y vamos a comenzar con la primera ponencia que tenemos de expositoras a Solange Colmenia Friedrich, de la UNA, Universidad Nacional de las Artes y Laura Papa de la UBA, y el texto del artículo se llama Danza Actual, Danza en el Vitela, 1962-1966, la reconstrucción como un modo de conocimiento del pasado en las artes del movimiento. Así que les paso la palabra. Bien, voy a compartir con ustedes. Buenas tardes. Bueno, el título de nuestro trabajo es Danza Actual, Danza en el Vitela, 1962-1966, la reconstrucción como un modo de conocimiento del pasado en las artes del movimiento. En esta exposición vamos a poner en relación los conceptos de André L. Pecky acerca de la recreación con el proceso creativo de la obra Danza Actual, Danza en el Vitela, 1962-1966, que además empezó como una residencia, para señalar posibles modos de aproximación y conocimiento del pasado, un pasado que consideramos aún continúa abierto a nuevas reelaboraciones y resignificaciones. André L. Pecky analiza de manera exhaustiva el tema de las recreaciones en su ensayo El cuerpo como archivo, el deseo de recreación y la supervivencia de las danzas, y queremos aclarar que en este texto el autor utiliza el término recreación en lugar de reconstrucción. No vamos a profundizar en las tensiones entre las distintas terminologías, eso va a quedar en el escrito, pero bueno, aclaramos que utiliza el término recreación. Lepecky considera que la vuelta al pasado es uno de los rasgos que caracterizan de manera más notoria a la coreografía experimental contemporánea. Lo cito, dice, volverse y retornar a todos esos rastros y pasos y cuerpos y gestos y sudor e imágenes y palabras y sonidos representados por bailarinas del pasado se convierte paradójicamente en una de las marcas más significativas de la coreografía experimental contemporánea. La obra Danza actual, Danza en el Litela, 1962-1966, de Ana Caterina Cora, Sofía Cower y Nicolás Lissera Vidal, fue estrenada en Buenos Aires en el año 2017. El proyecto se llevó a cabo como una investigación escénica documental y su propósito fue recuperar aspectos de la danza que había tenido lugar en la década del 60 en el Instituto Torcuato de Itela de la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, otro de sus objetivos fue volver al pasado desde una mirada contemporánea. La investigación se centró en obras de Graciela Martínez, Marilu Marini y Ana Camin. Los directores del trabajo recolectaron información a partir de diferentes fuentes, realizaron entrevistas a Ana Camin y a Graciela Martínez y accedieron a sus archivos personales que incluían fotografías, programas de mano, afiches y críticas periodísticas. Contar con los testimonios de Ana y Graciela se convirtió en un aspecto significativo para el trabajo, ya que no sólo contaban con documentos, papeles y fotos, sino también con el recuerdo, las experiencias y la historia encarnada en el cuerpo de sus protagonistas. En su ensayo, Lepeque introduce el concepto de deseo de archivo. Cito, propongo el deseo de archivo como referencia a una capacidad de identificar en una obra pasada campos creativos todavía no agotados de posibilidades impalpables. Nos resulta de particular interés para esta exposición al concepto de deseo de archivo porque nos permite poner en relación la experimentación coreográfica y la creación entendida como investigación, a partir de lo que Lepeque considera un potencial creativo que está contenido en las obras pasadas. Un cúmulo de posibilidades no agotadas. De hecho, para este autor, cito, todo deseo de archivo en la danza debe llevar a un deseo de recrear danzas. Fin de la cita. A la vez, considera que en las recreaciones no debería observarse una distinción entre cuerpo y archivo. Para Lepeque, el cuerpo es archivo y el archivo es un cuerpo. En este sentido, nos parece importante considerar que uno de los reservorios privilegiados de la danza han sido los mismos bailarines a través de su memoria corporal. En este concepto se pone el acento en el carácter indisociable de la noción de memoria, entendida como actividad mental, conservativa, evocativa e intelectiva, con la noción de conocimiento y memoria que provienen de un cuerpo situado que guarda un registro sensoperceptivo y muscular de la experiencia vivida. Por lo tanto, la memoria corporal se aplica a aquellos intérpretes que actuaron en las obras, que participaron en los procesos constructivos de las coreografías, atentos a las indicaciones y búsquedas estéticas de los artistas, o que en las reposiciones recibieron de primera mano las indicaciones precisas en cuanto al movimiento y la expresión de parte de los coreógrafos originales. De este modo, el cuerpo del bailarín puede convertirse en un archivo de la danza. A nivel coreográfico, la primera aproximación que los artistas tuvieron con los materiales se consolidó en la idea de corporeizar todas las imágenes encontradas durante la investigación. El primer acercamiento fue imagen-cuarpo, materializado mediante la copia fiel. Sin embargo, en la búsqueda por alcanzar el original, surgió una necesidad de reelaboración dada por el ineludible paso del tiempo que imposibilitaba restablecerlo por completo. De esta forma, la reconstrucción se fue llevando a cabo a partir de la apropiación, la actualización, el deseo y la imaginación que los artistas proyectaron sobre aquel pasado. Lissera Vidal menciona al respecto, cito, uno proyecta sobre ese pasado lo que uno se imagina actualmente que le gustaría que eso fuera. Hay una apropiación de esas imágenes que tiene que ver con hacerles decir lo que uno quiere decir en realidad. Fin de la cita. Para André Lepec iban a ser estos campos creativos todavía no agotados de posibilidades impalpables, aquellos que el deseo de archivo de los coreógrafos va a identificar en la obra del pasado. Y a su vez, se trata de campos que conciernen a lo posible. En el trabajo de Cora Cower y Lissera Vidal, esto se puede apreciar en la escena que recupera una de las piezas coreográficas que Graciela Martínez compuso para Danza Actual entre 1962 y 1965. Allí se pueden observar tres cuerpos coloridos, cilíndricos, que danzan por el espacio trazando diferentes recorridos. Acerca de esta escena, los coreógrafos mencionan lo siguiente, cito, Había una idea de criaturas o de seres insospechados, medio microbiológicos, medio orgánicos, pero sin ser humanos. Sin ser tal vez una versión definida de un animal. Y había, a la vez, algo muy artístico de colores que se superponían y contrastaban con el fondo. Además, era un trabajo con luz negra, entonces la idea era que los colores explotaran. Lo que buscábamos era que no se note que el movimiento de los cuerpos adentro de los objetos era de un cuerpo. Entonces, buscábamos borrar la dinámica de la caminata o hacer que el público se confundiera por momentos sobre cuál era la parte de arriba o la de abajo. Fin de la cita. De esta forma, la potencialidad de esta escena fue la construcción de un cuerpo objeto que borrase la figura humana y que propusiese otro tipo de experiencia. Copiar, imitar o reproducir los movimientos exactos que se habían realizado en las funciones de los años 60 no tenía sentido alguno. Lo que primó fue la búsqueda de su experiencia primaria, es decir, la exploración de la mixtura entre las artes del movimiento y las artes visuales, la relación entre el cuerpo y el objeto y la pérdida del cuerpo humano y de sus cualidades técnico-expresivas. Estos aspectos se encontrarán en la obra de Graciela Martínez como una potencialidad latente. Y fueron retomados por Cora, Cahua y Listera Vidal, que los recuperaron y por medio de la apropiación los liberaron de su posibilidad singular y originaria. La exploración del movimiento, de la experiencia de lo sensorial que buscaban Anacami, Amarillo Marín y Graciela Martínez en sus obras, también se hizo presente en su reconstrucción. La coreografía de Danza Actual, Danza en el Listera, 1962-1966, estuvo a cargo de los intérpretes que proveyeron ideas y materiales de movimiento y actuaron como coreógrafos en conjunto con los directores. Sumado a ello, algunas piezas coreográficas fueron también codirigidas por Graciela Martínez. Esto supuso un espacio de encuentro y negociación entre el trabajo de apropiación e invención de los directores y los recuerdos e ideas actuales que Graciela tenía sobre su obra. De esta forma, el retorno creativo se manifestó a partir del deseo de Cora, Cahua y Listera Vidal de relacionarse con las obras del pasado y a partir de los deseos, intereses y preguntas que su propia autora reformuló 50 años después. Otro aspecto para ser tenido en cuenta en el planteo de Lepecky es su abordaje del tema del autor. Cito. Las recreaciones transforman todos los objetos autorales en fugitivos en su propio hogar. Fin de la cita. Este tema resulta en importancia no solo al repensar la noción de origen, sino también para repensar la noción de propiedad en sus aspectos artísticos y económicos. Lepecky señala que las recreaciones, dado que en cierta forma parecen volver a un pasado y a un origen, necesitan eludir el poder de detención de la autoridad autoral, la que podría volverse verdaderamente inmovilizante. Según André Lepecky, toda obra es autosuficiente de su creador y le pertenece a todo aquel que desea reconocer en ella una capacidad subyacente de actualización. Para terminar, Danza Actual, Danza en el Ditella, 1962-1966, puso en escena un momento de la historia de la danza argentina. Con su intención pedagógica y documental, permitió al público acceder y conocer algunas de las obras innovadoras que formaron parte del campo de las artes del movimiento en nuestro país durante la década de los 60. Mediante la apropiación, la imaginación y el deseo, sus directores activaron aquel pasado, posibilitando su conservación a partir de nuevas significaciones y relecturas efectuadas desde el presente. La tarea de reconstrucción se dio en las potencialidades que las piezas coreográficas guardaban 50 años después de su estreno. Estas posibilidades se encontraban en latencia en cada obra y podían activarse en diferentes instancias. En el acercamiento hacia el pasado se da la constatación de la imposibilidad de recuperación tal como ha sido. Lo inexorable del paso del tiempo y las diferencias que existen entre distintos contextos históricos hacen que la restitución exacta de la obra pasada sea inalcanzable. No obstante, se puede percibir al pasado desde el presente y establecer un diálogo a partir de, cito Alepeque, los modos de composibilización e incomposibilización de una obra presuntamente pasada, que nunca, jamás, está muerta. Por el contrario, permanece siempre al acecho. Fin de la cita. Gracias, chicas. Muchas gracias por la dinámica. Además, bueno, continuaba en la mesa Silvina Duna, me pidió empezar un poquito después porque terminaba una clase, así que continuaré yo. Mi nombre es Dulcinea Segura, soy del Instituto de Arte del Espectáculo de la UBA y lo que voy a presentar hoy es un artículo que se llama Elementos de la Danza Movimiento Terapia para el Análisis Sensible de la Danza Escénica del Descuedo. Y también voy a compartir un video, pero voy a empezar a ver. Bien, ¿se ve? Ahí estamos. ¿Sí? Bien, perfecto. Igual comienzo así en oscuridad. Este artículo es el inicio de una posible respuesta respecto al aporte de herramientas provenientes de las prácticas corporales para el análisis sensible de obras escénicas de danza. Examino los conceptos de empatía y específicamente empatía kinestésica, que son recursos de la danza movimiento terapia o DMT, como elementos que permiten analizar las obras del Grupo Aldejobe desde una perspectiva sensible. Primero, quisiera señalar que el vínculo entre teoría y práctica en la investigación en danza requiere ser considerado con mayor profundidad, principalmente porque somos cuerpos que piensan y cuyos pensamientos surgen respecto a un mundo al que se accede desde la experiencia sensible. No podemos evadir lo que vemos, olemos, oímos, tocamos, percibimos e incluso sentimos en el momento de pensar. Tampoco podemos esquivar las emociones que producen lo que percibimos, y ese entrelazamiento entre el cuerpo, la emoción y el pensamiento. En este sentido, nos alejamos del positivismo y de la sesión cartesiana entre cuerpo y mente, que intenta desglosar los fenómenos como seglar a sustancias en un laboratorio. El pensamiento no puede desligarse de la emoción. Damasio dice, cito, La emoción es la combinación de un proceso de valoración mental simple o complejo con respuestas a ese proceso que emanan de las representaciones disposicionales, dirigidas principalmente hacia el cuerpo propiamente tal, con el resultado de un estado emocional corporal y orientadas también hacia el cerebro mismo, núcleos neurotransmisores en detalle cerebro cerebral, con el resultado de cambios mentales adicionales. El pensamiento, cierro la cita, perdón, el pensamiento está invitado por lo que siente el cuerpo, y atravesado por todo eso, como la producción de conocimiento. ¿Se ve la imagen? No. Se ve un fondo negro. No, no. Esperen, esperen. Perdón, ¿eh? La técnica a veces... Ahora sí. Tiene un poco de volumen, que lo puse bajito, me avisan si interfiere. La materia de la danza es el cuerpo. Un cuerpo en relación al espacio, al tiempo, a otras personas o materiales. Un cuerpo sensible que al moverse siente y piensa simultáneamente, sin escindirse en esta acción. La danza imagina, expresa, comunica, presenta, representa, pone en relación, metaforiza. La danza propone una mirada sobre el mundo. Quienes investigamos poéticas, dancísticas, a través del análisis de obra, también somos público y participamos activamente de la expectación. Se trata de una obra en vivo o de un registro. Como público, investigador, percibimos la escena. Como afirma Dubati, el espectador no es un sujeto pasivo. Especta y al mismo tiempo produce poesis. Forma parte del convivio en una situación en la que no se limita a expectar. Y cito. Expectación, por lo tanto, debe ser considerada como un sinónimo de vivir con, percibir y dejarse afectar en todas las esferas de las capacidades humanas por el ente poético en convivio con los otros, artistas, técnicos y espectadores. Cierro la cita. Proponemos, entonces, el abordaje de la investigación en danza desde la perspectiva del paradigma de la complejidad. Entendido como un paradigma en el que el pensamiento complejo está animado por una tensión permanente entre la aspiración a un saber no parcelado, no dividido, no reduccionista, y el reconocimiento de lo inacabado e incompleto de todo conocimiento. Edgar Morán. Esto nos ubica en un lugar de observación donde también nuestras prácticas, experiencias y sentires van a entrar en juego en el vínculo con el material de investigación. No es posible desligarse de lo propio, investigar el objeto como si fuera una pieza séptica donde no está la implicación de quien investiga. Entonces hay que aceptar mezclarse con el material como si fuera un barro del que ir desprendiendo la obra para analizarla a medida que se ponen en relación las piezas, tratar de comprender sentidos, observar qué corriente estética parece estar alineada, con qué diáloga, qué expresa, etc. El acontecimiento teatral está constituido por el convivio, la poesia y la expectación, como afirma Dubati. Entonces, en tanto público, formamos parte del acontecimiento. Y el acontecimiento produce empatía. Aunque no suceda de igual manera en el registro audiovisual que en el convivio presencial. También es posible. Y empatizar requiere una igualación y una distancia. Una diferencia que implica ponerse en lugar del otro, otro, similar a mí. Lo que sucede, de acuerdo a investigaciones de otros campos, incluso sin tener conciencia de la empatía o ese reconocimiento emocional. En un artículo sobre empatía y cognición social, Ruggeri, cita un trabajo respecto al contagio pupilar que relata que un grupo de personas expuestas a ver fotos de caras tristes con varios tamaños de pupilas, las pupilas del observador se ponían más pequeñas al mirar las caras que tenían pupilas de menor tamaño. Por lo que afirma que este contagio pupilar se puede considerar precursor somático de la empatía. O sea, frente a los cuerpos que se mueven, se detienen, se aíslan, se tocan, disponen del espacio, miran e interpelan con su presencia, se alegran, enojan, se presentan frente al ojo del investigador. Podría producirse esta resonancia empática más allá de la conciencia del espectador. De acuerdo al diccionario, la empatía es la capacidad que tiene una persona de percibir los sentimientos, pensamientos y emociones de los demás basada en el reconocimiento del otro como similar. Una capacidad afín a todos como iguales. Además, es una capacidad considerada de gran importancia dentro del ámbito de la psicología. En su tesis doctoral, Diana Fishman realiza un recorrido sobre diversos autores que abordan esa teoría de la empatía y explica, por ejemplo, que Miri Piaget la definen como la habilidad cognitiva propia del individuo de tomar perspectiva del otro, de entender algunas de sus estructuras de mundo sin adoptar necesariamente esta misma perspectiva. Y cierro la cita. Esto habilita a que podamos conjeturar que en un análisis de una obra también es posible empatizar con la misma sin necesidad de identificarse o de coincidir. Si no hubiera empatía, el público no podría identificarse igual y no sería posible la catarsis. Ese efecto, cito, purificador y liberador que causa la tragedia en los espectadores, suscitando compasión, el horror y otras emociones, tal como desarrolla Aristóteles en la poética. Porque la empatía, cito, denota una respuesta afectiva a estados mentales directamente percibidos, imaginados o de sentimientos inferidos por otra persona. Cierro la cita. El público parece vivir lo que está expectando y de esta manera atravesar emociones, sensaciones o pensamientos de los intérpretes. Por otro lado, hay diversas investigaciones en el ámbito de las neurociencias que permiten establecer una relación entre la empatía y distintas partes del cerebro. Desde el sistema de las neuronas espejo, se ha demostrado que las neuronas permiten corporizar las acciones, sensaciones y emociones de los demás, lo que equivale a ser las propias mediante la mimetización y el contagio social. Esa capacidad es la que posibilita el espejar o reflejar como una forma de acceder al mundo interno del otre en las sesiones de danza de movimiento terapia. La DMT, o danza de movimiento terapia, es una disciplina que se abre camino en el ámbito de las psicoterapias artísticas y es definida como el uso terapéutico-psicoterapéutico del movimiento y de la danza que busca favorecer procesos de integración emocional, cognitiva, física y social. Esta disciplina brinda muchas herramientas para el conocimiento del ser humano, en tanto ser social, cultural, afectivo y vincular, porque somos en el vínculo con los otros. Una de ellas es la empatía kinestésica, que es un término utilizado por primera vez en 1956, desarrollado en el trabajo de la pionera DMT, Marianne Chase. Cito, el danzaterapeuta espejo refleja a través de su propia actividad muscular y verbal lo que percibe en el movimiento y en el cuerpo del paciente, lo que un observador externo podría parecer una simple mímica es en realidad interpretar kinestésica y visualmente aquello que el paciente está vivenciando o trata de comunicar. Y este proceso se llamó empatía kinestésica. Fishman. Consideramos, me iba cerrando el video, que el público que asiste a una obra de danza también es atravesado en su cuerpo con esa propuesta kinética y sensorial de la obra. No puede sentir o imaginar el dolor de alguien que está pellejando, el frío húmedo de quien recibe un pal de agua, la sensación de volar, la ansiedad de un empujón o el sabor de una naranja en la boca. Puede empatizar kinestésicamente e incluso tener acciones reflejas más allá de que sean reconocidas. Pero si esa situación es registrada, puede permitirle entrar al investigador empáticamente en relación con la materia sensible de la danza y enriquecer el análisis diferenciándose en su observación. El de jueves, me parece que me estoy pasando porque me estaba midiendo el video el tiempo, pero bueno, dejo así un poquito para retomar este tema de las acciones. El de jueves, que es este grupo que estamos viendo, es un grupo que se forma y se crea en la década del 90, 1990, atravesado por el contexto de la postdictadura y con el deseo de traer algo nuevo a la danza, a partir de un movimiento que pudiera proyectar sensaciones y emociones muy primarias. En sus obras hay un despliegue corporal intenso, se ven acciones potentes en las que los cuerpos se arrojan, se empujan, golpean, gritan, se pellizcan, muerden, escupen. Y el riesgo de los cuerpos en escena es destacado incluso por los medios de la prensa de aquel momento. Como, y voy a hacer varias citas, esa manera de representar la violencia en escena que siempre genera una ilusión de caos, de desborde, de gran riesgo físico, Espinosa, 2001, movimientos de integración o de expulsión de violencia o de afecto, Soto, 1993, donde los bailarines se mueven como si fueran de goma, saltan, ruedan, se entrelazan, produciendo extrañas y armónicas formas, gritan, se ríen, lloran, expresan pena, ira, alegría, hartazgo, Valger, 1992, incluso un análisis más profundo de Adriana Carrión apunta que en el descueve el cuerpo en movimiento, es pulsado al extremo en pos de encontrar una poética en la que el espectador se identifique en consonancia con el tiempo abrumador que le toca vivir. O sea, con esto queremos decir que esas propuestas físicas del grupo llegan a resonar en el cuerpo del público, que puede percibir la intensidad, a la violencia o el riesgo al empatizar también kinestésicamente con ellos. Por lo tanto, a partir de ahí, también podemos luego tomar una distancia e interrogarnos qué le pasa a un cuerpo cuando se golpea, cuando es empujado, cuando se desnuda, qué expresan esos cuerpos en la propuesta escénica, qué observo de los intérpretes, qué resonancias hay en mi cuerpo cuando observo, qué manifiestan verbalmente los intérpretes al respecto de sus acciones corporales, con qué se identifican, con qué poéticas se vinculan a partir de esas acciones corporales, o qué micropoéticas están creando, o qué enuncian sobre el mundo. Preguntas que, como dijimos, pueden tomar de base esa resonancia corporal, esa empatía kinestésica para la reflexión y un análisis posterior desde una perspectiva sensible. Y ahora sí, dejamos las naranjas y nos vamos. Dejo de compartir pantalla, perdón que lo vaya a interrumpir acá. Bueno. Bueno, gracias. En este momento me parece que no ha llegado a incorporarse en Zoom a nuestros compañeros, compañera con sus trabajos. No sé si hay preguntas en el chat, o si quieren que dialoguemos un poco, porque falta Silvina Duna, que creo que no ha llegado, que tenía una clase, de la UNA y Matías Goldín, con su artículo Pampa Cósmica 2019, el proceso creativo en una reconstrucción en danza, que supongo que estarán después en las actas de Ayncrid, ya que no han podido llegar. Y lo mismo el trabajo de Jorge Luis Viroletti, del Cubo Espacio Teatral, llamado El Espacio Ocupado. Que podrán consultarlos, que tengan interés en las actas de Ayncrid cuando estén listas. Así que, no habiendo preguntas, no sé si... Si quieren aprovechar y ampliar algo, o preguntar sobre el trabajo de las compañeras, sería bienvenido, ya que tenemos este espacio, y personas que están siguiendo la transmisión en vivo, y que la van a ver después. Así que, tienen más tiempo. Si quieren compartir algo más, o les quedó algo sin decir. Sí, yo querría preguntarte, Dulcinea, un poquito más que amplíes estas cuestiones, en relación, por ejemplo, con la enunciación de la violencia, en la fisicalidad de los cuerpos, en lo que estuviste trabajando del descueves, y si podías, o querías ampliar un poquito más esa idea. En relación al cuerpo, mi idea central tiene que ver con esto que hablo sobre la empatía kinestésica, sobre el poder espejar y percibir en el propio cuerpo lo que sucede en la escena. Me parece que en la violencia, en las obras del descueve, y de acuerdo también a relatos de los propios intérpretes, ellos están buscando un tipo de movimiento extremo que no sé si vinculan tan directamente a la violencia, pese a que uno, viendo las obras, poniéndose en relación con las obras, sí se siente violentado, incluso en escenas donde no están directamente puestas en juego las situaciones físicas de empujarse, o pellizcarse, porque juegan con una alteración un poco de lo cotidiano. Por ejemplo, tocar alguna de las escenas que vimos antes, que están vestidos de traje, y Ana Frenkel va tocando el cuerpo de Gustavo Lesdar, que en ese momento se incorporó para hacer esa obra Corazones Maduros, va tocando su cuerpo, apoyando el dedo, que no pareciera estar ejerciendo ninguna fuerza o violencia, o estar pellizcándolo realmente, sino solo tocando, y él reacciona con un grito desmesurado, con una reacción que pareciera que estuviera extrapolando de lo cotidiano esa acción. Creo que en el espectador o como espectadora, como público, uno percibe la violencia en su cuerpo en esos gestos incluso que son que tienen cierta extrañeza, aparte de las acciones físicas de empujarse o morderse de otras obras. No sé si iba ahí tu pregunta y yo me fui para otro lado. ¿Qué puede ser? Sí, 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 era pensar estas cuestiones digamos en relación con la poética particular del grupo y lo que vos habías estado desarrollando. Sí, también hay cierta relación con el erotismo que puede producir violencia, violencia en quien está afectando. Bueno, bienvenida Silvina. Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estábamos intercambiando un poco entre nosotros a la espera de que llegaran. Te presento nuevamente entonces con tu trabajo. Gracias. Silvina Duna de la OUNA, Universidad Nacional de las Artes, con el trabajo Pampa Cósmica 2019, el proceso creativo en una reconstrucción en danza. Sí, bueno, seguramente voy a retomar algo de lo que ya Solange y Laura han compartido porque hacemos referencia al mismo proceso creativo. Voy a compartir pantalla si les parece. Pampa Cósmica fue una obra que creamos con un equipo de investigación dirigido por Laura Papa y Gerardo Littbach. la presentamos en el 2019 y yo voy a hacer referencia a cómo trabajamos la reconstrucción en ese proceso creativo y especialmente a una escena porque la dinámica fue dividirnos entre los participantes de la investigación que está radicada en la Universidad Nacional de las Artes. la dinámica del grupo fue dividirnos en grupos de trabajo. Yo trabajé con Matías Goldín y generamos esta escena que voy a llamar espacial para poder referirme específicamente a esa escena. En la apuesta cada propuesta de cada grupo después fue revisada y organizada desde una dirección general hecha por Laura Papa y Gerardo Littbach. entonces esta obra es producto de una reconstrucción que se llevó a cabo en una investigación que se llama la reconstrucción en danza pensar la historia de la danza desde la práctica coreográfica. Nosotros ay perdón que tengo un problema con ahí bien trabajamos con una obra de de origen digamos que fue presentación de la primera planta espacial argentina que es una obra de 1981 y que la realizaron la Faye Biscuit la Faye Biscuit era un grupo de mujeres que se reunieron por básicamente entre ellas estaban por ejemplo Vivi Telas y Fabiana Cantilo y se habían reunido porque se preguntaban qué hacían las mujeres como en el mundo del rock y en el mundo de la escena ese mundo estaba tomado por los hombres y se preguntaban bueno qué hacemos nosotras por qué no nos juntamos las mujeres y surge este proyecto que son las Baby Biscuit que el nombre surge así azarosamente y en síntesis acá hago justamente repongo algo de cómo era esa escena en 1981 se presentó en Danza Abierta y fueron convocadas por Lía Jelín y había un presentador alguien que llevaba la palabra que después voy a comentar qué decía ese presentador y había dos mujeres vestidas de japonesas que cortaban como una cinta en el típico gesto de inauguración de algo y lo que inauguraban en ese momento era la planta espacial la primera planta espacial argentina ellas salían como de un papel de traje que estaba pintado todo muy hecho con pocos recursos y rompían este papel y salían vestidas con trajes así como balácticos y Fabiana Cantillo cantaba Marcianita que era una como una reversión de la canción de Billy Cajaro y después cantaban volares pero toda la escenografía era hecha por ellas y más adelante comentaré también que todo tenía como un como una estética de lo mal hecho y de lo berreta dice dice en una de las entrevistas ese discurso que se decía por el presentador en el 81 decía señoras y señores hoy sábado 26 de diciembre del corriente año sean bienvenidos a la inauguración de la primera base espacial de nuestro país y de América Latina fuimos atacados no nos defendimos fuimos vituperados no nos defendimos fuimos apoyados tampoco nos defendimos y lo que hasta ayer era un simple proyecto hoy ya es un gran proyecto argentinos a volar en ese momento Fabi Cantillo interpretaba Marcianito y termina la presentación esto lo conocemos en la reconstrucción que hicimos a través de la palabra de los discursos de las participantes y de fotografías y de otros documentos que existen de la época y el discurso terminaba con la avanzada de la tecnología argentina no debe sorprender a nadie sino solo hace falta nombrar a Sancor Gándara Moria Kazan La Martona o a Winco a la revista Gente y al Ital Park a Caramelos Fuertes al Fútbol Nacional y a tantas otras acabadas muestras de la tecnología nacional pero y acá también vamos a terminar con un pero nada puede ni podría compararse con lo que han hecho por nosotros los alfajores Habana Buenas noches Ese era el texto hermoso por otra parte que se decía en la versión del 81 cuando nosotros empezamos a trabajar sobre estos materiales que teníamos estos documentos siempre teníamos en consideración nuestro marco teórico era concebir a la reconstrucción como una herramienta para construir conocimientos sobre el pasado sobre el término reconstrucción yo no me voy a referir en profundidad porque hay muchísima terminología y además es un tema que está en boga desde hace unos años pero si hay una y cada autor propone incluso un modo un término específico para nombrarlo pero si hay una especie de consenso en esto de entender que una mirada crítica hacia el pasado y de reproducir una obra tal cual era está como cristalizando la significación de su momento y reproduciéndola sin abrir digamos nuevas opciones de lectura entonces en ese sentido con Matías hicimos foco en esta idea que propone Lepequi de tratar como de reconstruir ese universo de representaciones que estaban funcionando en la obra original reconstruir revisar y recomponer de algún modo para generar una otra escena que estuviese en diálogo con aquella del 81 entonces la propuesta fue justamente reconstruir ese universo de representaciones que estaban alrededor de la presentación de la primera planta espacial entonces en nuestra escena tuvimos tres ejes para la reconstrucción uno fue tomar el imaginario espacial propio de la década de los 80 el segundo fue tratar de analizar cómo se estaba considerando y cómo se estaba representando lo nacional en aquella primera obra y también nos apareció como una cuestión de época la noción de subdesarrollo o de países en desarrollo esa idea era muy habitual hasta los 90 sobre el imaginario espacial en la década de los 80 están todas las representaciones que surgen de la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética en la Guerra Fría entonces tomamos dos hitos que nos parecía que nos daban material para poder trabajar en la escena uno fue la llegada del hombre a la luna en el 69 en la misión del Apolo 11 esta imagen que además fue una imagen la transmisión fue masiva y generó como fue toda una puesta en escena de Estados Unidos también se fue preparando digamos la presentación sumado a que en las últimas en los últimos años de los 70 se había estrenado Star Wars y Alien el octavo pasajero entonces se iba generando como una representación de lo que era la vida en el espacio y entonces tomamos para la construcción de nuestra escena esta caminata lunar este lugar común de la caminata lunar suspendida como sin la gravedad el cuerpo suspendido la lentitud entonces nos funcionó como insumo justamente relacionando esto de la planta espacial de la que hablaba la que hablaban las de Biscuit relacionando esta idea de lo espacial ubicándolo en esa época en la década de los principios de la década de los 80 esta imagen del hombre en la luna nos sirvió como insumo para construir nuestra propia escena que entonces definimos que iban a ser dos personajes que se iban a mover todo el tiempo como estando en la luna el segundo elemento que tomamos también de esta carrera espacial de la guerra fría fue cuando se lanzan en las ondas Voyager se lanzan estos discos dorados que eran discos que parecían presentar como qué era ser terrestre al mundo con esta idea de que si alguien si alguna otra civilización extraterrestre encontraba estos discos pudiera conocer cosas de lo que era ser humano que es muy es bastante poética los discos tienen además una cantidad de información tienen música música desde música de Nueva Guinea a Mozart y también tienen saludos en muchísimos idiomas y tienen toda una base de fotografías donde por ejemplo hay fotografías de un supermercado de una madre dándole de comer a un nene y después hay una por ejemplo que muestra que es lamer que es chupar entonces hay personas lamiendo chupando cosas para supuestamente presentarnos al mundo exterior esta idea nos pareció también muy interesante de cómo construir lo terrestre entonces a partir de ahí pensamos cómo se construiría lo nacional cómo podríamos construir lo nacional siempre en vínculo con aquel discurso que existía en presentación de la primera planta espacial que era este discurso que nombraba un montón de elementos que hacían a la argentinidad entonces así llegamos a la representación de lo nacional cómo estaba trabajado entonces en el 81 por las Baby Biscuit y cómo lo íbamos a retrabajar nosotros y pensamos en armar un grupo una serie digamos de objetos que para nosotros representaban la argentinidad en el sentido bien básico del término como se entiende en el sentido común y estos objetos eran un mate un alfajor un pizapapa una lapicera y un sifón esos iban a ser nuestros objetos para la escena también retomando aquello que trabajaba el discurso original que nombraba Marx al fútbol aquello que hacía a lo nacional en el 81 entonces nos sirvió como insumo también y definimos fuimos definiendo más cosas sobre esa escena entonces no solo íbamos a caminar como si estuviésemos en la luna sino que nos íbamos a presentar al mundo como la argentinidad íbamos a ser los representantes de la argentinidad en el mundo y ahí nos pareció muy interesante reconocer el gesto pop que existía ya en la versión original de las Baby Squid porque las referencias en el discurso son justamente a marcas a cosas populares y también las canciones Marcianita y Bolares son del acervo popular totalmente entonces había allá en la obra original un juego de ruptura entre la alta y la baja cultura y un juego también de ruptura entre lo serio y lo irónico lo humorístico eso siempre funcionó en nosotros para la creación de la escena espacial funcionó como como objetivo poder trabajar con estos elementos de lo pop y también hacer una versión irónica sobre estos ejes sobre especialmente sobre lo nacional y el último eje que trabajamos fue el del subdesarrollo esta idea de estar en desarrollo un país que está en desarrollo y en ese sentido era muy entre los 80 y los 90 aún era muy habitual para entender el desarrollo económico de un país dividir al mundo en países en desarrollo y países subdesarrollados perdón países desarrollados y países subdesarrollados o en vías de desarrollo y las baby squids siempre cuentan que y acá voy a citar textual el gobierno de facto todavía estaban durante año 81 cabe mencionar que todavía era el gobierno de facto el gobierno de facto pretendía hacernos creer que éramos los mejores del mundo y nos querían convencer de que éramos los primeros y ellas justamente están ironizando sobre esos discursos de ser los primeros y están mostrando un lado B ya desde su puesta desde su cantar y su bailar que incluso ellas nombran como amateur que estaba todo como mal hecho ellas usan esta idea de lo berreta de lo trucho especialmente Vivitella y ella Vivitella cuenta también que el telón de fondo era de papel las pelucas estaban descoloridas y mal puestas las medias corridas y el canto y las coreografías parecían amateur entonces hay algo de esa estética en desarrollo que decidimos trabajar esto de copiar mal esta idea de lo mal hecho y una idea de esta estética es la que hay pero podría ser mucho mejor por eso la idea en desarrollo así fue que la escena se terminó construyendo en esta situación con todos estos ejes con los que trabajamos la escena espacial dentro de Pampa Cósmica terminó siendo una escena donde dos personajes por decirlo de algún modo se presentan ingresan al espacio caminando de manera lenta sostenida retomando esta esta idea de lo espacial y presentan al mundo que es el público presentan al mundo y al mundo extraterrestre aquellas cosas que hacen a lo argentino entonces van a mostrar cosas como un tizapapa una lapicera un alfajor un sifón y un mate y además el vestuario que decidimos es un vestuario que también es un casco de bicicleta puesto en la cabeza Matías tenía una bandera de Argentina como si fuese una capa entonces construimos esa esa el vestuario era negro pero totalmente cotidiano y nosotros a su vez en la presentación trabajamos con una gestualidad totalmente exagerada y evidente mostrando haciendo gestos de lugares comunes de qué bueno que es este objeto esa es la síntesis si se puede narrar digamos una escena que en realidad tiene el cuerpo vivo ahí pero bueno si yo tuviese que sintetizar ese es el eje por el que fue la escena de esta escena que llamamos espacial en Pampa Cósmica en definitiva lo que nos resultó más interesante es como este ejercicio de reconstrucción y esta esta revisión del pasado nos llevaba no solo a conocer la obra de las de Biscuit y a imaginar y a investigar sobre la obra sino que también nos permitió reconstruir una cantidad de imaginarios que estaban funcionando en la época y que estaban funcionando efectivamente en esa presentación de la primera planta espacial y entonces de algún modo ir hacia atrás y poder no solo reubicar esa producción digamos en la serie de las producciones escénicas argentinas sino también poder reconstruir algo de ese universo de representaciones sociales que ya exceden a lo escénico que eran compartidas así que bueno eso es todo ese fue el trabajo que llevamos adelante con Matías Goldini gracias Silvina muchas gracias de nada fui súper rápido porque no estaba controlando el tiempo entonces antes de la duda estuvimos bueno estamos justas no sé si 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 alguna de otras compañeras quieren comentar algo no hay preguntas en este momento en el chat de YouTube así que como para ir cerrando porque viene otra mesa está empalmada una detrás de la otra una quiere hacer algún comentario o pregunta no estamos estamos ahí trabajando un poco sobre el pasado veo también digamos en función de lo que fueron las las ponencias de cada una bueno si no hay y quizás señalar que después están disponibles las actas con estos textos que claro en la exposición digamos hay muchas cosas que se saltean por la velocidad o por por el tiempo pero bueno la disponibilidad de aquellos artículos que escribimos me parece que amplía incluso un poco más estos desarrollos que hacemos acá en poquito tiempo sí claro claro antes comentábamos también porque faltó todavía un compañero con un trabajo que van a estar disponibles en las actas de AINCRE una vez que estén listas cuando ya terminen las jornadas perfecto así que bueno buenas tardes entonces a todas a todos los que estén mirando y lo vean de juez seremos parte del archivo también nosotras así que y bueno y gracias a todas por ir manteniendo el ritmo de la mesa gracias a vos saludos muchas gracias muchas gracias compañeras adiós de AINCRE muchas gracias muchas gracias Sonia gracias a ustedes por la actividad y por habernos incluido seguimos en contacto compañeras bien bueno ahora creo que se cierra la programación hasta la transmisión en vivo a la siguiente mesa bueno gracias hasta luego a todas gracias 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 Gracias.